¡Muy buenas chicos! Estamos aquí en carreras con suscriptores que me tiran y me han tirado Y bueno, pues empezamos aquí con una carrera, pues somos un montón de gente aquí con suscriptores en Xbox 360 Y me han dejado ahí, me han tirado que madre mía ¿Hacia dónde es? El punto, que me golpean otra vez Vale, estoy viendo el punto, me doy contra el edificio, no, me quedo arriba, me quedo arriba, 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 arriba No te quedas arriba No, no, es que suerte la mía que siempre volco, tío Siempre tengo que volcar, o como se diga Vale, vamos por aquí, no, y cáete otra vez, ¿vale? Tenemos aquí el suscriptor, vamos, 7 de 9, está muy mal porque nos vamos a engañar A ver si podemos pillar el rebufo, le pillamos un poquito el rebufito Y como corre, pero como cojones corre este coche si creo que lo tengo trucado al máximo Eh, 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 que nos ha cargado el mapa Atención que nos ha cargado el mapa Y... madre mía No, madre mía, ¿dónde está el punto? Va, oh, mira, con toda la potra, mira, miradlo Mirad al suscriptor que se ha quedado aquí como un pequeño escarabajo volcado, pobrecito Vamos, 4 de 9, muy mal, no me conformo Me conformo con un... primero Vamos a intentar ganar la carrera, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, hacia dónde es Vale, 4, cuarto, cuarto, cuarto Vale, vemos un suscriptor que es estrella Que no me la pegue yo Adelantamos a otro Y hacia dónde está el punto Vemos el puntito, vale, lo veo aquí abajo Vamos a hacer una maniobra ahí Vamos, venga vaso Atención, a ver qué nos pone... Eh, segundo, vamos Y tenemos el primero aquí, carrera súper épica Vamos, a ver si te la pegas Te la pegas, suscriptor Te la pegas con la presión Te la pegas Y yo voy a hacerlo súper perfecto Y que me he caído encima suyo Y me he caído encima suyo Mira, el suscriptor tiene el color de la crew Es que está guapísimo Me lo podría haber puesto Yo tengo la anterior Atención, suscriptor, que me voy Te quito las pegatinas y me voy Atención, una carrera que empiezo súper mal Me está comiendo el culo Me intenta tirar No me lo... Eh, que me equivoco de camino Le hago la que sí, que no Creo que el suscriptor se la ha pegado Vale, se la ha pegado Chicos, nos vamos Me estoy yendo solo Qué contento estoy Vale, lo vamos a pasar Eh, pero qué troll Eh, no Cáete Bueno, no, no te caigas No, 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 no Vale Atención, no sé si suscriptor se lo están pasando o no A ver, vamos a mirar Eh, lo he visto por ahí a caer Vale, se ha suicidado Perfecto Perfectísimo Nos vamos solitos Nos vamos solitos Muy bien, a ver Ahora no puedo mirar Miraría cuántos puntos son Pero entre que no estoy acostumbrado al mando 28 de 30 Atención que tenemos la línea de meta Muy cerquita Vale, la veo ahí arriba Tenemos que pillar este salto perfecto Perfecto Vaso, lo pillas Lo pillas, lo pillas, lo pillas No Que me quede aquí arriba Vale Vale No Quédate bien Vale No, 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 no Atención que suscriptor se ha caído aquí No, que me van a pasar Me van a pasar Me van a pasar No Que final épico Y quedo tercero Madre mía Que buena chavales Hasta la próxima Like si creéis que soy un banco O like si yo que sé Hasta la próxima chavales Adiós Adiós